Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán de Ferrari Sebastián Fetel. Bueno, como sabemos Sebastián Fetel ha tranquilizado a los tifosi y como dice él, sé que el equipo va por el camino correcto. Bueno, como sabemos, el alemán de Ferrari fue tercero en la carrera local de Ferrari en Monza y fue con un ritmo muy inferior a los dos Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas y bueno, espero que su ritmo sea mucho mejor para el Gran Premio Singapur, por lo menos que obtenga la Pol y bueno, espero que Ferrari no tenga un ritmo similar a la última carrera, la próxima que va a ser Singapur y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau.